Estamos con Diego Rosalillo, amigas y amigos de www.radiovictoriagt.com Don Diego, estamos en Sayaxé, específicamente en la comunidad Nueva Esperanza Sayaxé, nos indican que el 70% está ocupado por La Palma Diferentes nombres aparecen en diferentes microregiones, indicaba el profesor Cuéntanos cómo aparece y llega La Palma a este territorio de Sayaxé Pues aquí La Palma entró más que todo comprando nuestras tierras Nos obligó a que vendiéramos y entonces muchos de los campesinos vendieron las tierras Y por eso ahora ya se reinó La Palma, ya se tomó posesión La Palma en este lugar Y entonces ahora ya hay varios que nos encerraron y en ese motivo se obligaron a vender ¿Usted vendió su tierra? No, yo no he vendido mi tierra ¿Y cómo vive usted? ¿Quiénes son sus vecinos ahora? Pues ahora somos dos nada más que estamos allí ¿Y están rodeadas de Palma? Sí, alrededor de la Palma ¿Todo Palma? No, sí, alrededor de otra parte y en la otra parte es donde está la extractora La extractora, muy bien La Palma llega a esta parte a inicios del 2000 con diferentes nombres y obviamente con engaños Porque les decían que iba a haber trabajo, bienestar, desarrollo, ayuda a la comunidad, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de La Palma en Seherche? Pues la consecuencia de La Palma es porque hoy hay mucha contaminación y nos está dejando mucho que pensar Nos quitaron nuestras tierras y ahora... ¿Les quitaron las tierras? ¿Les quitaron el agua también? Sí, supuestamente ahora como está ahora que ya están jalando agua del río y el río está secándose Hablaban de la mosca, de una mosca hablabas Sí, también de la mosca, también hubo mucha mosca y perjudicó al ganado Trajeron mosca del laboratorio, decías, para matar otras moscas Ajá, o sea que supuestamente ellos criaban mosca para estilizar las otras que decían ellos Para que mueran las otras y reprodució mucha mosca la empresa Y esa mosca es la que afectó al ganado, murieron muchos ganados en nuestra región ahí ¿Y cómo estamos con el tema? Hablaban de ceniza, del polvo, ¿cómo está eso? Sí, las cenizas también, como ahí yo vivo pegado a la extractora Cuando ellos cocinan todo eso, después ya retiran por medio de una chirimea Sale el humo y entre humo, ahí va la ceniza también directamente y ha contaminado todo Y entonces claro, la gente lava su ropa, tiene agua allí disponible y todo se contamina con la ceniza Cuéntenos, ¿qué hace la gente frente a esa situación? ¿Qué hizo la gente en esta parte? Pues la gente, muchos se quejan ahí, pero ya ellos ya no, como dicen, como empresas Si hacen el sordo, ya no nos atienden ellos, ahí no hacen nada ¿Usted está en alguna organización? Sí, yo estoy en la organización Codeca Y entonces desde allí también están haciendo conciencia, imagino, por el tema de ya no vender más tierra Proteger lo poco que queda de la tierra, ¿cómo está el asunto? Sí, eso sí, lo decimos a los demás compañeros que ya no se venden las tierras Porque al vender de dónde van a vivir o dónde vamos a vivir nuevamente nuestros hijos Y entonces ahí es donde estamos diciendo que ya no siguen vendiendo tierra y se ha detenido la venta ¿Usted cómo vive en su parcela todo rodeado? Decía usted de la pared, está al lado de las plantaciones de palma ¿Cómo vive usted? ¿Tiene miedo o tiene inseguridad? Pues miedo no tengo porque realmente es mi terreno, yo entro y salgo y tengo acceso a dónde entrar Y lo que está afectando sí es la contaminación ¿Cuál es el mensaje que dejas al país y al mundo? Pues digo que más que todo que nos apoyen para ver si por medio de esa empresa que se vaya deteniendo todo eso Porque ellos se lo que contaminan mucho Muchas gracias amigas y amigos, esta es la realidad de la palma africana Realidad que está creando en Sayarche 70% del suelo de Sayarche ocupado por la palma y claro cuando entras palma por todas partes Y todo está seco porque estamos en época de verano Y les han quitado la tierra, les han quitado el agua y les están quitando la salud al padecer ¡Chao!